Miquique Usales nos va a enseñar a que ellos se vean guapísimos este 2020. Exactamente, Carlita, porque hay detallitos que hacen una gran diferencia a la hora de vestir. Así que vamos a ver con el modelo que no vino tan, tan bien y vamos al que está perfecto. Nos vamos a transformar. Hot. Perfecto. Así que señora, tome nota. Ok, vamos a comenzar. Ok, todos los hombres usan zapatos negros. Está perfecto, pueden utilizarlo. Pero, ¿cómo se verían un poco mejor? Más sin. Ajá, más cool. Con unas tenis blancas. Ah, ok. Tenis blancas, mira, hay una gran diferencia en todo un atuendo que es con jeans y blazer. Ajá. Se ve una diferencia, se ven como mejor. Sí, se ven más joven. Exactamente. Más moderno. Y sabes que hoy se usa muchísimo tanto en hombres como en mujeres ponerte tenis con todo. Con todo. Ya se vale. Con todo. Ahora, hay un problema. Cuando tienen que combinar el cinturón con las tenis es cuando donde se hacen un 8. A ver, ¿qué vamos a ver? Porque si tienen un zapato negro lo combinan obviamente con un cinto negro. Pero cuando van unas tenis blancas, un cinto blanco no funciona nunca sobre un pantalón oscuro. Ok, ok. Entonces lo que hay que buscar es un cinturón que tenga casi el mismo color del pantalón para que no corte el cuerpo. Puede tener algún detallito como este que lo tienen rojo, pero jamás blanco. Ok. Jamás blanco porque va a cortar. Perfecto. Jamás blanco. Es un no. Ok. Otro detalle. Todos usan medias de color negras o de colores azules. Sí. Acá estamos viendo el modelo. Pero hay unas medias que son mucho más divertidas. A ver. ¡Ay, qué cool! Con colores. Y ¿qué pasa con los colores? A veces uno dice, ah, no, pero yo me estoy poniendo un saco quizás rojo, un saco verde, un saco quizás con un estampado. Ajá. No puedo utilizar las medias o no, sí se puede utilizar las medias porque las medias como que no forman parte de todo el look completo. Eso me recuerda a mi Raúl que siempre trae con sus sacos y sus trajes tenis y medias de color. Medias de color es muy bien. O sea, que estás bien, Raúl, y estás a la moda. Ay, ¿no te pusiste calcetines? Hoy no, hoy vine a hacer calcetines. Bueno, a ver, entonces seguimos. Los jeans, los jeans. Muchos tienden a comprar jeans súper anchos, súper anchos y quizás ni son la talla. Y cuando van al momento del cinturón, el pantalón acá luce como súper comprimido y no se ve bien. Lo mejor es tener un jeans que te quede a tu medida y que sea skinny, ajustadito, hay varios modelos. Hay que convencer a los marinos. Exacto. Y no se quieren siempre por comprar una misma talla porque a veces las marcas corren diferentes. Entonces, si son 32, pueden pedir o 34, o 33, o 31. Y el que les quede mejor cuando se miren al espejo, ese es el que tienen que llevar y el que no les aprete ni que les haga salir la panza. La lujas. La lujas. Es todo. Bueno, ahí están los jeans. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, no sé, las camisas, las corbates. Las camisas. Mira, ¿qué pasa? Los cuellos. Es algo que nunca nadie presta atención. Y mira, acá entran como tres dedos. O sea, le queda grande, no es su talla. Exacto. Y muchas veces no lo calculan porque solamente se fijan en los hombros. Y los cuellos y los hombros y el largo de las mangas corren diferentes. Quizás en una misma talla vienen esas tres medidas diferentes. Luego te ves mayor, ¿no? Con las camisas así. No, y aparte queda mal. Ok, perfecto. Acá, miren, solamente tiene que entrar un dedo y esa es la medida perfecta. Y muchos la usan así, la corbata, pero tiene que ir hasta arribita de todo. Cuando están usando una corbata jamás aflojada. Ok. O sea, que esté bien. Oye, y por ejemplo, veo que una corbata es más ancha que la otra. Muchos hombres no se atreven a usar las delgaditas, ¿no? Vamos a decir que en los 90 se usaban las anchas. Ok. Ahora están las súper finitas y se ven más elegantes. Sí, y más modernos. Exacto. Otro detallito a tener en cuenta es el uso del pañuelo. Está bien usar un pañuelo. Es una buena alternativa, pero es una accesoria. Exacto. Muchos usan como si fuera una flor algo gigante. O sea, van más adentro si quieren usar un pañuelo. Otro detallito para reemplazar ese pañuelo, jamás juntos al mismo tiempo, es la florcita. La florcita que sea de un color diferente al del saco para que haga un contraste. Perfecto, me gusta. Ahora los sacos. Los sacos. Mira, este saco es súper ancho. Lo ideal es tener uno que sea a la medida como el que tenía el modelo. Y también lo pueden reemplazar. Acá lo vamos a sacar rápido porque tenemos poquito tiempo. Ahí y se pone un bomber jacket. Esta es un chaquetito que está ahora muy de moda. ¡Súper moderno! ¡Súper moderno! Mira, nada más, en un ratito lo transformaste. Así, súper rápido. Y otro accesorio que está muy de moda son los funny packs que acá pueden meter todo. Estos se llaman riñoneras. Acá pueden llevar los anteojos, pueden llevar el celular, el cargador de celular. Todo esto lo pueden meter acá. Y la manera de llevarlo correcta para los hombres, para verse más cool. Lo pueden poner acá, pero la mejor manera es que lo pongan de este lado. Así para atrás. Portadito. Ok. Para ese lado. Y a veces también los he visto que se lo ponen para enfrente. Para adelante, para adelante. Y otra cosa, las bufandas regulares no quedan tan bien. ¿No? Mejor con algún estampado como esta, camuflase. A ver, buenísimo. Ok, perfecto. Pues ya vieron, amigas, nuestros hombres se van a ver guapísimos, súper modernos este 2020. ¿Cuatro minutos para todo esto? Perfecto. Mira cómo cambia. Estás tremendo, Miquique. Gracias, chicos, por estar aquí.